Y en la Secretaría de Gobernación no se aceptará una sola violación a los derechos humanos, expresó el titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, lo anterior en referencia a la protección de los derechos de los migrantes en territorio mexicano. Quiero también decirles y ser muy enfática en esto, y sobre todo a los que integran el Instituto Nacional de Migración. Y quiero decirles que hoy en día el migrante es titular pleno de derechos que debemos proteger. Cualquiera que sea su condición migratoria, son personas, son titulares de derechos y debemos protegerlos. Y su primer derecho es el derecho a la identidad. Y por eso tenemos que actuar con políticas públicas que registremos el ingreso de los migrantes a nuestro país. Porque el primer derecho humano, que es el derecho a la identidad, sólo se pueden conceder y otorgar y proteger los otros derechos si sabemos quiénes son, de dónde vienen y si tienen familia, si entraron solos, si están con sus familias y sus seres queridos y cuál es su país de origen. Entonces, quiero decirles que a partir de este momento no se va a aceptar en esta Secretaría de Gobernación una sola violación a los derechos humanos, ni de ustedes ni de los migrantes.